y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard. Aired by the Radio Broadcaster's Association of Puerto Rico and this station. Si eres un chef sobre ruedas, tienes que participar en el segundo Food Truck Challenge de WIPR el 23 y 24 de junio en La Parguera. Llama al 787-531-9882. ¡Inscríbete ya! ¿Por qué tan contenta, Mirna? Porque por fin me di de cuenta que quiero ser artista. La frase en español es darse cuenta de, no darse de cuenta. Se recomienda decir darse cuenta de. ¿Por qué tan contenta, Mirna? Porque por fin me di cuenta de que quiero ser artista. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española. Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y esta emisora. Rescata cada recuerdo vivido y compartido. Vida de vuestra vida. Escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita. Sí, esa que marcó tu vida. Me vas a echar de menos. La que te enamoró. Enrique Quique Sayas y Ema Iris Santos te esperan cada sábado de 2 a 4 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. De lo que te has perdido la noche. Los mejores años de nuestra vida. Por aquí, por la señal más robusta. WIPR 940M. Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico. Por internet, www.wipr.pr. y en la aplicación para teléfonos inteligentes. TuneIn Radio WIPR. La señal más robusta. WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico. En dónde más, 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 en dónde más. La gente se activa, activa, en tu zona deportiva, activa, activa. Todos los saben, activa, activa, en tu zona deportiva, activa, activa. En tu zona deportiva De 7 a 8, como lo gozo Con lo que sabes de los detalles 940M es tu lugar Con los atletas de calibre mundial Cuando lo escuches tendrás todo nuevo En los deportes Freddy no es un juego Si es que tú quieres ponerte alante De 7 a 8, este es tu cuadrante Tenemos el gol, también a Luis Omar Fasico, a Tomboa, que es el sol que te va a hablar En tu zona deportiva somos unos veteranos Por eso es que le damos duro con la doma Con las dos manos Con las dos manos Con las dos manos Recuérdate, aquí los números no mienten En tu zona deportiva Más de un año, número uno, ¿qué? En tu zona deportiva Ellos están listos Ya la zona está establecida Freddy Rodríguez Jr. En donde más En tu zona deportiva 940 AM 3, 2, 1 Buenas noches Puerto Rico Ha comenzado otra edición más De En tu zona deportiva A través de WIPR 940M Como todos los viernes El programa que enlaza El deporte y la radio En donde más En tu zona deportiva En vivo también Por nuestras dos plataformas Oye, búscanos en En tu zona deportiva PR Nuestra página oficial O también En WIPR 940M Y rápido No queremos perder tiempo Porque el programa Tiene mucho Hoy de contenido Con nosotros Desde Calle Puerto Rico Luis Omar Bruno Collazo Buenas noches Freddy Buenas noches al compañero Jorge J Y buenas noches a toda la fanaticada Que nos sintoniza A través del 940M Y a través de Facebook Live También tenemos Al coach de la zona Jorge J Buenas noches Freddy Buenas noches Luis Omar Y a todos los amigos Que viernes tras viernes Nos brindan su compañía A través del 940M En tu zona deportiva Y también tenemos Por ahí a José Luis Maldonado Que está enamorado Y vino por ahí Estaba como que Medio perdido Pero ya sabemos La razón Y también en los controles De República Dominicana Nuestro cuarto bate De la zona Freddy Bautista Saludos gente Ya llegamos En tu zona deportiva Gracias Freddy Y por ahí está también Shirley ¿Nuestra? Shirley Shirley ¿Qué el apellido? Dímelo El apellido de Shirley ¿Cuál es? Mercado Roja Mercado Roja Mercado Roja Shirley Muy sencillo Mercado Roja Mercado Roja Así que el estudio está lleno También está por ahí El padre Luis Omar Uno de los que tiene más dinero En el hipódromo camarero Don Bruno Misías están por ahí Pero quiero ganar tiempo Y lo estoy diciendo Desde el saque Desde que estábamos En los camerinos Ya ustedes ven Nuestro invitado en pantalla Estamos listos Freddy Con la llamada telefónica Y tenemos vía telefónica Nuestro experto en soccer Que por cierto Tenemos la bola oficial De Rusia Y no solamente la tenemos Vamos a regalar bolas A través de nuestra página En tu zona deportiva PR Aquellas personas Que entren y me digan Cuáles son Esos finalistas Esos dos que van a llegar ahí Al final de Rusia Usted va a ganar con nosotros En todo este mes De junio y julio A través de En tu zona deportiva PR La bola oficial Rusia 2018 Francisco Adondo Buenas noches Saludos Saludos Freddy Saludos a todos los que están Allí hoy en el estudio Y a los que te escuchan Hoy por 940M Y te ven por el internet Oye Francisco Estás viendo la bola ahí ¿Verdad? En la mesa Caramba No estoy No estoy No, no estoy viendo Por internet Pues ya tú sabes Hablamos de eso Acuérdate mi hermanito Todas esas personas Todas esas personas Que tengan sus finalistas Sus últimos cuatro Que lo envíen en tu zona deportiva PR Con su dirección Y su número de teléfono Ahí está la bola oficial Y hay varias En tu zona deportiva El programa que también Siempre te lleva A los eventos grandes Con boletos Mercancía Y ahora la bola oficial De Rusia 2018 Francisco Brevemente ¿Qué está pasando? Ganó Rusia El primero Hoy pasaron Un empate Varias cosas Que seas tú mismo El que nos lleve Hoy pasaron muchas cosas Yo creo que Realmente Estos dos días Estos primeros dos días De mundial Han cumplido Y yo creo que han sobrepasado Las expectativas Que se tenían De este mundial El primer partido Pues como ya todos saben Rusia goleó A Arabia Saudita 5 a 0 En un desafío Que Que verdad Este llenó de emoción A esos fanáticos rusos Que querían ver A su equipo ganar Se rompe El segundo Mejor récord En un Partido inaugural Con La segunda victoria Más abultada La primera Se dio En el 1934 Cuando Brasil Perdón Italia Le ganó 7 a 1 A Estados Unidos En ese partido inaugural Hoy se dieron Unos juegos Súper emocionantes Y súper interesantes Donde los primeros dos Se deciden En los últimos minutos Del encuentro De verdad Ganando Uruguay A Egipto 1 a 0 Y ganando Irán A Marruecos 1 a 0 Pero sin duda El partido más emocionante Fue el tercero El de Portugal Y España Porque acaba Con un empate 3 a 3 No decepcionó Para nada Ese partido Y sobre todo Porque el highlight De la tarde Fue el hat-trick De Cristiano Ronaldo Así que Sin duda Han sido Dos días Muy intensos Y muy emocionantes De este mundial Rusia 2018 Oye Francisco Oye Francisco Yo quiero que tú Nos comentes Brevemente En arroz Y habichuela Como hablamos En tu zona deportiva Puerto Rico Gente por ahí Expertos Están diciendo En otros lugares En la prensa En la internet Y que puede entrar Al 2026 Porque Estados Unidos Porque Estados Unidos México y Canadá Y que tienen ahora La oportunidad De llevar a cabo Este mundial ¿Es cierto eso? ¿O es que el camino Es más fácil Para Puerto Rico? Pues mira Se abren Se abren más posibilidades Eso es De acuerdo Al nuevo formato Que la FIFA Aprobó Para comenzar El 2026 Recientemente La FIFA Decidió Que la sede Para este mundial Del 2026 Sería Ya no solo Un país Sino una zona Geográfica Ya se había dado En el 2002 Un mundial Que había sido Compartido Por dos países Con Corea Y Japón Pero ahora Se da algo De verdad Nunca antes visto Que se da En tres países México, Estados Unidos Y Canadá Esto se une Al nuevo Proyecto De la FIFA De aumentar Los países Participantes De un mundial De 32 Que son actualmente A 48 Eso obviamente La lógica O la razón Detrás de todo esto Según la FIFA Es de que El deporte Se ha convertido En un evento Social Que ayuda Al desarrollo De los países Y quieren dar Otra oportunidad A países Que usualmente No se ven Participando De esta fase Final De una Copa Mundial Que tengan Esa oportunidad En ese sentido Puerto Rico Tendría Sin duda Más posibilidades De poder entrar De aquí al 2026 Hay tiempo De sobra Para poder Organizar un proyecto Bien pensado Para poder hacer Eso una realidad Para Puerto Rico Pero No deja De ser ganado Aquí no hay Nada regalado O sea que Puerto Rico Tendría que pasar Una fase eliminatoria Para poder acceder A competir En ese mundial Francisco Para terminar Te preguntamos España Juega ahora Su segundo partido Del mundial El primero Fue un empate ¿A quién afecta Este toma A Portugal O al equipo De España Pues mira Yo te pudiera decir Que en teoría No les beneficia A ambos Porque Todos Si todos esperan Que tanto Portugal Como España Ganen Sus dos encuentros Restantes Contra Marruecos Y contra Irán Lo que esto Definiría Así Es Quién quedaría Primero de grupo Porque obviamente En el enfrentamiento Directo Quedan empates Empatados a tres O sea que Todo depende En cuanto Con cuanta diferencia Ellos puedan ganar Sus dos partidos Restantes Para definir Ese primer lugar Yo no tengo Dudas De que Tanto España Como Portugal Pueden ganar Deben ganar Sus dos partidos Restantes Así que Ellos Según pronosticado Ya en otro Programa anterior Yo creo que ellos Deben ser los dos Equipos que pasen A la siguiente ronda Bueno Francisco Pues te agradecemos Tu participación Nuestro experto En soccer Vamos a tenerlo En la página Constantemente 24-7 En tu zona deportiva Los reportajes Todo lo que Francisco Nos tenga por ahí Para en tu zona deportiva PR Así que buenas noches Y pronto Nos estaremos viendo aquí A través de la radio Francisco Buenas noches Claro que sí Buenas noches Freddy Y a todos los que están Ahí contigo Bueno Rapidito Vámonos al béisbol De la grande liga Luis Omar ¿Qué está pasando? Dime porque Mira que hace tiempo No hablamos de béisbol Como tal Aquí en tu zona deportiva Pues las mayores Pues las mayores están calientes Freddy Actualmente En la liga americana La división este La diferencia Entre Boston Y los Yankees Es apenas de un juego Boston está en el primer lugar Con una ventaja Sobre los Yankees El resto de los equipos Pues la realidad Es que están sumamente lejos En estos momentos Y pues por lo que parece Restando Podríamos decir Todavía Por lo menos Medio mes O sea Como dos semanas Casi mes y medio Para el juego de estrellas Pues prácticamente Esta división Esta en la liga americana Va a ser luchada De principio a fin Entre Boston Y los Yankees En la división central Luego de que Minnesota Estuvo un tiempo Peleando con Cliffland En esa división Cliffland Se despegó la división Tiene cuatro juegos Y medio de ventaja Sobre Detroit Que es el equipo Que está segundo En estos momentos Y la realidad Es que sobre el papel Pues no se ve Un equipo Que pueda darle La pelea En esa división A los indios de Cliffland En la división oeste De la liga americana División que está bien reñida Entre los marineros De Seattle Y Houston Y usted Solamente medio juego De ventaja Sobre Seattle Que a pesar de que Hace algunas semanas atrás Perdieron a Robinson Cono por una suspensión El equipo Se ha mantenido En la pelea Tienen A Edwin Díaz El cerrador El closer De luz Del equipo Que es puertorriqueño Que está Sumamente caliente Y se aproxima A terminar Por lo menos La primera mitad De la campaña Con 25 juegos salvados Y posiblemente Termine la campaña Con por lo menos 50 juegos salvados Y más De 100 ponches En una temporada Así que Establecería un récord Tanto para el equipo Como para un boricua En las mayores Vámonos a la liga nacional Donde la división Este Atlanta Sigue todavía En el primer lugar Pero Washington La temporada pasada Recientemente Salieron del primer Base Adrián González Tratando de buscar Alguna mejoría En el equipo Pero la realidad Es que este equipo Se desmoronó Por completo Oye Luis Perdona que te interrumpa Freddy Bautista ¿Qué pasa con los meques Se lesionan Todos los lanzadores Año tras año Empieza la temporada Los nombres son grandes La camisa Empieza la temporada Y termina El que nadie tenía Tienen un contrato Con uno de los hospitales Del área Siga ahí Luis Omar Siga ahí Bueno En la división central Milwaukee Todavía está ahí En el primer lugar El equipo Que se fortaleció Bastante bien En la temporada baja Sí Y han logrado Ahí pelear la división Tiene juego y medio De ventaja Sobre los Cubs De Chicago Esta es una división Que ha sido De las más peleadas Durante toda la temporada El único equipo Que estuvo a un principio En la pelea Y se ha rezagado Un poco Es Pittsburgh Que en un momento Estuvo adelante En la división Con dos juegos Y medio de ventaja Actualmente está cuarto A ocho juegos Del primero Cincinnati Pues la realidad Es que no ha demostrado Ningún tipo de competencia En la temporada Y en la división oeste Arizona Sigue en el primer lugar Con dos juegos Y medio de ventaja Sobre los Dodgers Otro equipo Que tuvo un mal comienzo De temporada Y poco a poco Pues han ido Y no solamente eso Dejaron ir a J.D. Martínez El equipo de Arizona Y aún así Sigue ganando Así mismo es Muchos pensaban Que este equipo Se iba a desmoronar Con la salida De J.D. Martínez Que la temporada pasada Conectó La friorela De 45 cuadrangulares Por eso fue que Boston lo contrató Con todo eso Este equipo Está en el primer lugar Los Dodgers Pues poco a poco Han ido entrando Ahí en calor Están a dos juegos y medio San Francisco Que se fortaleció Esta temporada Con Evan Longoria Andrew McCutcheon Recientemente Se informó Que Evan Longoria Va a estar un tiempo fuera Se fracturó Una de sus muñecas Pero para provecho del equipo Regresó nuevamente Madison Bumgarner Que es el que carga La rotación de abridores Del equipo Colorado Que está cuarto A cinco juegos Del primero Estuvo en un momento Hace unas semanas atrás Primero en esa división Y se desmoronó Pero está ahí en la pelea Y sorpresivamente Para mí están cerca A seis juegos y medio Del primero San Diego Que es un equipo Que se podría esperar Que estuviera Totalmente Rezagado Eso es correcto En esa división Hay que destacar Que el día de hoy Viernes El lanzador El nicaragüense Jonathan Loaiciga Hará su debut Como abridor Del equipo De los Yankees En el partido Contra Tampa Bay Y es el primer Nicaragüense Que juega Con el equipo De Nueva York En las mayores Oye Luis Y se te olvidó Un dato Súper importante Dígame Derek Rodríguez Con los gigantes Que nosotros Dígame Todo un juego Regular Después de haber tenido Un juegazo Eso es así Pero eso es parte De él No todo el tiempo Se puede Se puede ganar El muchacho Lució bien En su debut Y él debutó Fíjate Por una Él debutó En el partido En el que debutó Se lastimó El abridor Jeff Samarja Y él entró A relevar Siendo un abridor Y lució muy bien Bueno Vámonos A nuestra primera Pausa Con el campeón De los controles Reyes de los Tigres De Licea Y de República Dominicana Freya Bautista Pausamos y regresamos Esto es En tu zona deportiva Playboy Las habilidades que desarrollas En el ejército De la Guardia Nacional Te dará una ventaja Competitiva En el mercado De alta tecnología Del mañana La Guardia Te permite desarrollar Tus intereses En ciencia Tecnología Ingeniería Y matemáticas Que puedes convertir En una excitante carrera Sirviendo tiempo parcial Y ganando dinero Para pagar tus estudios Visita NationalGuard.com Para más información En oportunidades disponibles En el ejército De la Guardia Nacional Sponsored by The Puerto Rico Army National Guard Aired by The Radio Broadcasters Association of Puerto Rico And this station Ábrete calendario ¿Qué está en mi agenda hoy? El próximo jueves Estarás atrapado En una inundación repentina Entre las calles Par y First ¿Qué? No Estoy ocupada En ese momento Declinar Cancelar Las inundaciones Nunca se acomodan A su calendario Los desastres No planifican Sin embargo Usted sí Hable con sus seres queridos Para hacer un plan De emergencias No espere Prepárese Comience hoy En listo.gov Cortesía de FEMA Y Ad Council En donde más En donde más En donde más En tu zona deportiva En donde más En donde más En donde más En tu zona deportiva La gente se activa Activa En tu zona deportiva Activa Activa Todos lo saben Activa Activa En tu zona deportiva Activa Activa En tu zona deportiva De 7 a 8 Como Loboso Con lo que sabes De los detalles 940M En tu lugar Son los atletas De calibre mundial Cuando lo escuches Tendrás todo lo nuevo En los deportes Freddy no es un juego Es que tú quieres Ponerte alante De 7 a 8 Este es tu cuadrante Tenemos el gol También a Luis Omar Espacito A Tombo A que de eso Que te va a hablar En tu zona deportiva Somos unos veteranos Por eso es que Le damos duro Con las dos manos 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 Recuérdate Aquí los números No vienes En tu zona deportiva A tu año Número uno ¿Qué? En tu zona deportiva Con las dos manos Con las dos manos Jorge J ¿Sabe quién está conectado ahí? Con las dos manos Un saludo grande A nuestro presidente WIPR El doctor Rafael Batista Cruz Comprometido con el deporte Ahí está Por la internet Por la radio Por TuneIn Radio Nuestro presidente El doctor Rafael Batista Cruz Bobby Díaz También debe estar por ahí Escuchando en tu zona deportiva Y medio Puerto Rico Están los fanáticos de México Hasta y ojo Dime algo de las redes Porque veo medio mundo ahí Bueno Freddy Esto está Olvete De verdad que estamos Bien contentos La gente me pregunta ¿Por qué estoy mirando para abajo? Es que estamos viendo Estamos haciendo muchas cosas A la misma vez Pero Está apagado allá el micrófono Al lado de allá Pero de verdad estamos bien contentos Porque vemos Vemos las reacciones de la gente A nivel Prácticamente del Caribe Claro que sí Tenemos gente en México En España ¿Sando no están siguiendo mucho? En México Yo lo había comentado a Batista Muchas veces Me sorprende mucho Porque Estados Unidos nos siguen Pero hay mucha gente en México Y te voy a decir algo Que se lo comenté Antes de empezar el programa Al compañero Jorge J Hoy Cuando estábamos realizando Para las noticias Para la página ¿Verdad? Para las noticias Sobre la Copa Mundial Tenemos personas Siguiéndonos De Marruecos ¿Qué? Sí me lo dio Luis Omar Esta tarde Cuando estábamos en Oye don Bruno Héctor Él no sabe de caballo Nada más Este mucho sabe de béisbol Sabe cocina Sabe de todo Ahorita También le damos las gracias A nuestro equipo A Charlie Que lleva dos programas Con nosotros También a Freyo Autista Que yo siempre Y lo di esta mañana No sé si escuchaste Por nada Buenos días Puerto Rico Sí lo escuché Cogí un slogan O unas palabras Del compañero Jorge J Uno nunca gana solo Siempre la gloria Se la damos al Señor Jesucristo Amén Uno nunca gana solo Hay un equipo grande Aquí trabajando Mónica Compañero Juan Vélez Luz Guadalupe Hernán Chucky Miranda El grupo es grande La secretaria Beatriz Beatriz Todas esas personas Son bien importantes Para que en tu zona deportiva Estén en el aire Se acercan Grandes cosas No quiero adelantar nada Porque Esto todavía se está trabajando Una de ellas Este jueves Regresamos A la cancha De baloncesto De la cárcel En Villalba Luis Omar con nosotros Por primera vez Freddy Autista Luis Omar va a estar En la cárcel Va a estar también El hijo de Jorge J El gran Justin Que estuvo de coach Y la clínica El segundo taller El WPR Excelente Con Jorgito Rivera Brevemente Dime algo Una experiencia tremenda Compartir con todos Los jóvenes Que estaban allí Que son hijos De nuestros compañeros Que trabajan aquí Con nosotros Y fue algo muy especial Muy bonito Trabajamos bien chévere Unos fundamentos Para mí Pues yo sé que Jorgito Nos debe estar escuchando O viéndonos Y Jorgito sabe El aprecio El respeto que tenemos Como coach hacia él Como compañero ¿Verdad? En los menesteres Del baloncesto Y pues para mí Fue un gran honor Poder compartir Por primera vez Después de tantos años En unas clínicas Con Jorgito Rivera De los campeones De los indios De Canóvanas Y con los vaqueros De Bayamón Eso es así También saludamos A Yoma Yoma es nuestra Nueva técnica Del Facebook Live Compañera De hace un tiempo Aquí en la radio Regresó Nos alegramos muchísimo Y ella va a ser parte Pronto la van a conocer Dentro del equipo En tu zona deportiva Y viene alguien más Por ahí Que se nos une Pero eso es para La nueva temporada No voy a decir el nombre Ustedes se van A sorprender Pero ya ustedes lo ven A través de la pantalla Del Facebook Live Lo prometido es deuda Él está aquí Me preguntan Freddy Pero Porque la gente lo sabe Que yo trabajo Con los cangrejeros Santurce En prensa Y me dicen Pero por qué no está JJ No, no JJ vino Y Fred Autista lo vio ¿Verdad Freddy? Que JJ vino por ahí JJ vino ya Ahora le toca El turno De los campeones Criollos de Cagua Y de Puerto Rico En México Con ustedes Damas y caballeros Niños y niñas El mono criollo Fuerte el aplauso Buenas noches Oye mono Yo nunca te he oído hablar ¿Tú hablas? Sí, yo hablo algo Sí Siempre me defiendo Oye, la primera vez Freddy Yo nunca lo había escuchado hablar No, esta es la primera vez ahora Esta es la primera vez ahora Que con la careta Me voy a expresar así Al frente de ustedes Y a los que nos están escuchando Oye, le damos las gracias A la gente de la página De los criollos de Caguas A su dueño A Raúl A todos los muchachos Porque están conectados también En tu zona deportiva El programa se está escuchando En un montón de páginas Ahora mismo Y Oye, no quiero dejar algo La semana pasada Lo doy gracias a todos Porque el video Lo compartió noticias Lo compartió la página de aquí La página del canal Otras páginas En total ¿Tú sabes cuánta gente lo vieron? 55 mil Wow Así que Mono criollo Bienvenido en tu zona deportiva Cuéntanos ¿Quién es el mono criollo? Mono criollo es Realmente un personaje Inventado por este servidor ¿Verdad? Servidor Nelson O'Farril Nelson O'Farril Es tu nombre De pila Tu nombre ahí No es el mono criollo No es el mono criollo El que le da vida El mono criollo Eso es así Nelson ¿Cómo tú llegas? Cuando tuvimos a JJ Y los compañeros recuerdan Pues el mono criollo JJ perdón Pues tuvo un momento difícil En la vida Como todos los tenemos Claro Y de ahí salió la idea De ser el personaje De JJ Y ahí es que llega JJ A todo lo que conocemos ahora Una vez abogó por él Piculín Ortiz Carlos Arroyo Esto fue en el baloncesto Y no No, no Espérate Si él se va Nosotros lo contratamos Este muchacho no se puede ir Lo demás es historia ¿Cómo tú llegas? ¿Cuándo fue esa primera vez Que alguien dijo Mono Tú vas a ser de Caguas O fuiste de un equipo De la AA O de Pequeñas Ligas Danos un breve De cómo tú naces Pues fíjate Nací ahí En el parque Solán Morales En el equipo De los criollos de Caguas Me dieron la oportunidad Estaba trabajando Con los Chloe Y como en el tercer juego Más o menos Este Bueno Se me Se me ocurrió una idea De que miré Para la fanaticada Y todo eso Y de momento Pienso Aquí necesitamos Traer a los niños A la juventud Y dije Pues mira En ese tiempo Estaba Luis Cruz El jefe de los Clovis Y le dije Mira Luis Vamos a inventarnos Me voy a inventar Este personaje A ver si tú me das La oportunidad El ok El visto bueno Yo dije Pues mira Me voy a tirar la chanza Pero si Raúl Es jefe Me voy a tirar A ver lo que dice él Tú sabes Pero yo dije Pues mira Nadie va a saber Quién está debajo De ese disfraz Vamos a hacerlo Y si no resulta Pues lo quitamos Pues mira Dio Un visto positivo Que era la visión mía Realmente Que era Traer a los niños Traer a esa familia Que tanto necesita Salir de sus casas Y ver cosas positivas En el parque En el béisbol No solamente ir a ver un juego Sino pues Ir a ver la mascota Hacer su ocurrencia La primera ocurrencia Mía fue sacar dos timbales Y ponerlos en el medio Al parque Y tocar timbales Imagínense Toqué los timbales Y hice esto Y ya todo el mundo De ahí para adelante El mono El mono El mono Haciendo travesuras Todos los días Me inventaba algo Todos los días Sacaba de la manga Como quien dice Este Morrino En navidad Lleva a Santa Claus Este Le regalaba juguetes A los niños ¿Verdad? Y hacía ocurrencias En el parque Entre otras cosas Entre otras cosas Porque también sabemos Que no solamente Interactúas En el terreno de juego Sino afuera también O sea Cuando estás Vas Donde está sentada la gente Te tomas fotos con ellos Con los niños Les hablas Buenos consejos Con las personas Que están enfermas Y eso Que más adelante Vamos a hablar de eso Eso es así Mono Te pregunté ¿Cómo ha sido ¿Cómo cambió La fanaticada De los criollos de Cagua Tu llegada Al equipo? ¿Cómo cambió La reacción De la fanaticada Antes Y después De tu llegada? Pues mira Fíjate Este Antes tal vez La fanaticada Veía pues El juego Profesional Lógicamente Que era lo que Realmente Se vende En el sol Morales de Cagua Y había Ese entremedio Con quien dice De tranquilidad En la fanaticada Pues yo dije Pues mira La jugosidad De este personaje Llevarle alegría Llevarle entusiasmo Llevarle Ese potencial Que verdaderamente Uno tiene Para que ellos Entonces realmente Se sientan cómodos Que no es solamente Ver un juego Si no es que Tal vez la esposa Diga Ay no me gusta el béisbol Pero te voy a acompañar Pero si me gusta Ir al parque Después A ver el monito A ver la mascota Las ocurrencias Lo que se le ocurre Y ahí es que Se empieza A tratar de De llegar al parque Y traerle esa fanaticada Que tanto hace falta De verdad Veraderamente Hace falta Porque De esto se trata De traer De enamorar al niño Para que el niño Traiga al papá Al vecino Al primo Al abuelo Y todas esas cosas Pues verdaderamente Ayudan Ayudan Y Y es algo diferente En el sentido de que Estaban llegando Muchos niños Y la voz se corría Entre medio Hasta las escuelas Llegaban Y eso pues Ha ayudado bastante Bueno ¿Cómo se da entonces Después que ya Eres parte Esencial De lo que es Los críos De Caguas Ya eres famoso Ya la gente Empieza a reconocerte Ya estás trabajando Con los niños Dentro y fuera Del parque Como acabo de decir ¿Cómo se da entonces La parte De ir A la serie Del Caribe Quien toma Esa decisión Te invitan Tú dices Mira yo quiero Participar de esto ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Y cómo ha sido luego de eso? Pues fíjate Realmente La invitación Siempre he estado ahí Siempre he estado ahí De parte de De mi jefe Raúl Rodríguez Lógicamente Por el esfuerzo Por Por el entusiasmo Y la calidad de tiempo Que yo le brindo A los niños Y a las fanaticadas Pues Realmente ellos Él Personalmente Pues siempre Me estrecha la mano Y me dice Mira Este Te voy a apoyar Vas a estar con nosotros Para que representes ahí Como mascota del equipo Y Estás con nosotros Vamos para allá Y Vamos a darle ese entusiasmo Y a representar la bandera De Puerto Rico Que tanto Gloria nos ha dado Fíjate Yo te diría Que como él llegó A un equipo Donde Raúl Esto es como Monsoon Road El diarecibo El dueño Los capitanes Que cambió El baloncesto En adhesivo A través de este dueño Ha cambiado La franquicia Para la historia Equipo Subcampeón Campeón O asustan Como hablamos En Arroyabichola En tu zona deportiva El mono criollo Llega al equipo De Caguas Donde Caguas Llega primero O segundo O asusta Y ahí tiene la oportunidad Él se lo gana ¿Verdad? Así fue ¿Verdad? Brevemente Y le dijeron Pues espérate Vas para la primera serie Del Caribe Así que vámonos A una pausa Ya con los muchachos Ahora mismo Te lo iba a decir Y regresamos Recuerden Antes de ir a la pausa Que todos los sábados Al mediodía Usted goza Del deporte ¿En dónde? En la cancha radio Así que vamos Una pausa Y regresamos Que sudado Y esta emisora Tu cuerpo es el reflejo De la mañana Por deporte Por deporte Y para ti Y para ti Tritual Las habilidades que desarrollas Con el espectro ¿Verdad? ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¡En tu zona deportiva! ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¿En dónde más? 9.40, él es tu lugar Son los atletas de calibre mundial Cuando lo escuches tendrás todo lo nuevo En los deportes Freddy no es un juego Es que tú quieres ponerte adelante Decirte a ocho que este es tu cuadrante Tenemos el gol, también a Luis Omar Fasico, haz con dos, a que de eso que te va a hablar En zona deportiva somos unos veteranos Por eso es que le damos duro con las dos manos Con las dos manos, con las dos manos Con las dos manos, con las dos manos Aquí los números no mienten En tu zona deportiva Más de un año, número uno En tu zona deportiva Ay Perdónen la gente que está por la radio Porque la gente de la radio dirá ¿Por qué se están riendo? Porque no nos ven a través del Facebook Live El mono se ha tirado del baile Son cosas que pasan fuera de la dirección Estás bien Nelson, porque el calor aquí Está bueno, está bueno Me estoy acordando cuando corría el Teodoro Moscoso Vamos por ahí Vamos por ahí, vamos por ahí Gracias Chelsea Está bueno, está bueno Estamos bien Oye, la verdad, por eso es mascota Tiene un swing Nos puso a bailar Bueno, pero qué con esa música, imagínate Ay, ay, ay Esa música hay que darle tiempo en crédito A Will Daddy Que fue la persona, ¿verdad? De WIPR Record Técnicamente Que estuve con ellos dos noches trabajando Este servidor le escribió Gracias a Dios Junto a Randy Santiago Que lo usamos para los coros Y salió por ahí alguien Que la gente no conoce Este fregautista Franchelli Rosa Es la que me hace coro ahí Con las dos manos Este Y en la parte ¿En dónde más? Y la gente dice ¿Cómo va a ser? Franchelli es compañera aquí Del área de mantenimiento WIPR Una vez terminó el turno Se quedó con nosotros Tarde en la noche Y nos dio la mano En ese jingle Que está causando sensación El martes Estaré con César Ramírez El compañero Un programa a las 10 de la mañana A través de WIPR Record Hablando de la historia De Frey Rodríguez Del tema Y de otras cositas más Pero vamos a seguir Con el mono criollo Que es nuestra estrella hoy También tenemos la bola oficial Así que usted Búscanos los últimos cuatro Para usted Del mundial de Rusia 2018 A través de la página En tu zona deportiva PR Y se lleva Si usted gana La bola oficial Con los muchachos En tu zona deportiva Mono Fuiste para la serie El Caribe Dicen por ahí Que nos trajiste suerte Ganamos Volvimos a ganar Yo si ganas Santurce Te voy a llevar Con Jey Es broma Es broma El compañero Jorge Jey Pues mira Freddy Yo estuve hablando Con el mono ¿Verdad? Aprendiendo un poquito Más de su historia Y fíjate Que cosa increíble Que las dos mascotas Más conocidas en Puerto Rico Ellos son muy buenos amigos Eso es cierto El mono Es así Es así Han trabajado juntos En varias actividades también Muchas actividades Muchas actividades Para que la gente sepa Que no hay Yo la aprecio Demasiado Una vez Yo le conté una anécdota Una vez Escuchate esto Esto es el Bruno Estuvieron en el parque Irán Bison Y tú sabes lo que le hacía Al mono En el carrito de golf Le decía que en la curva Venía rápido el carrito Que se tirara ¿Cierto o no? Sí Te dolía No me dolía nada Le sentía el alma Pero se parte el show Ya tú sabes Oye mono Me cuentan que Una vez En uno de los partidos De los criollos de Caguas Tú fuiste De las únicas mascotas Que ha aterrizado En helicóptero En el parque ¿Cómo? ¿Verdad? Tipo rico ¿Cuál tal no son los receptores? Sí menudo Will ¿Quiénes son la gente Que hacen eso? No, no Son así De verdad que Agradecido primeramente De Carlos Benito de Aviation Que me dio la oportunidad De hablar con él Y darle la oportunidad ¿Verdad? De hacerle realidad Es un sueño A esta niña Una paciente de cáncer Que ahora mismo No está con nosotros ¿Verdad? Eso vale Y se llama Alexandra Sofía Y de verdad que Le agradecí Externamente a la mamá Porque me dio la oportunidad De ver con esta situación Y decir Pues mira Le voy a hacer el sueño A ella De que se monte en helicóptero Y se tire fotos Y todo eso Mira y se le hizo Gracias al señor Se le hizo Este juego fue dedicado a ella Este Se tiró fotos En helicóptero Con Con todos los peloteros Y todo eso Y tiró la primera bola De ese juego Muy Muy bonito Esto Mira Freddy En esa misma línea En esa conversación Tan interesante Que tuvimos Hermano y yo Antes de ir al aire Este Él me está hablando Yo quiero que él Les hable a la gente Sobre La gente cree que Lo que él hace Es nada más Entretener a los niños Y a los adultos En los juegos de béisbol Y eso es parte De su trabajo Pero lo que a él Realmente lo mueve Además de eso Es hacer Trabajo comunitario Con las personas Que tienen problemas De salud Como el caso Que acaba de hablar De la niña Que su sueño era Conocerlo Pero también era Estar Este Montarse en un helicóptero Y él le cumplió Ese sueño Y lamentablemente Al poco tiempo La niña pues Ya falleció Pero yo quiero Que el mono sea Quien nos hable De ese trabajo social Tan grande Que tú haces Que mucha gente No lo sabe Porque tú no lo dices Y lo ve como La mascota Si es la mascota Pero no, no, no Lo que hay detrás De esa mascota Yo lo acabo De entender bien hoy Y es el trabajo Tan grande Social, comunitario Que lleva el mono Yo quiero que él nos hable De eso Pues nada Te puedo decir Que se acaba La temporada de béisbol Y este monito Pues nunca se queda Sentadito Siempre hace sus cosas Y todo eso Y pues nada Una de ellas Ir al hospital Oncológico Este Y llevarle cositas A los pacientes Y todo eso Y llevarle alegría Y entusiasmo A esos niños Que tanto lo necesitan Y darle esa energía Que a veces Están ahí En esa habitación Y no le crece Pues mira De eso me dedico yo A los pacientes de autismo Y hacerle este maratón Como el 5K Correr por el Teodoro Moscoso Que una vez le hicieron Mira vamos a hacerlo Por una persona ¿Cómo comenzó eso? Porque nos contaste Tú has participado En el 5K En el 10K En el Teodoro Sí 10K Has caminado Con el compañero Reymond Reymond Sí Yo precisamente Caminaste en esta ¿Verdad? Sí Caminé aquí Caminé el tercer día Viernes El viernes Caminé Y verdaderamente El tramo De Bairroa Hacia vos Beatriz Y Y todo lo hago Por ello ¿Verdad? Oye mono Es verdad Sácame de duda O yo escuché mal Ahorita Jay Fuera del aire Que corriste El Teodoro Moscoso En menos de una hora Con el disfraz De mono Eso es así Haciendo 48 En tiempo Corrió con el disfraz De mono Menos de una hora En el Teodoro Moscoso Eso es así De verdad que sí Y el que me recibió Fíjate Raltagón Fue el que me recibió Al Cheval Al Cheval Sí Ese fue el que me recibió En la llegada De verdad que sí Se sorprendió Y él lo sabe Oye te he visto En Sé quiénes son Pero creo que tú mismo Sé el que lo digas Para que la gente Que no te conoce A través de la radio Y las plataformas ¿Quién te acompaña? A veces un caballito A veces veo también Un fanático No sé si es parte de usted Pintado la cara de bola ¿Qué le pasa en Caguas? Que veo tres Como tres personas allí Pues mira Hablándote de De todo un poquito Este Que se pinta Que es el personal El que yo he pintado Pues él es un fanático Donde bueno Le gusta el beibol Y se Se crece Entre medio de los fanáticos Y bueno Y tiene su 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 personalidad Y su personalidad Pues este Maquillarse Y todo eso Y Y demostré Que verdaderamente Pues es un animador De la grada Como uno dice ¿Te ayuda también? Me ayuda Me ayuda Y tal Me ha ayudado Toda esta temporada Y los años pasados ¿Verdad que sí? Y estoy más que agradecido Y eso hay que admirarlo También Bueno Todo el mundo Hace eso ¿Me entiendes? Y eso hay que Agradecerlo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibió A la fanaticada? Porque acá Ya tú eres Un ídolo aquí Pero cuando fuiste A República Dominicana Allá Con unas personas Que a lo mejor Algunos te conocían Y otros no ¿Cómo fue Esa acogida Que tuviste Allá En la hermana República Dominicana? Pues fíjate Como tal Fue espectacular Te digo Desde el principio Hasta el final Me recibieron Con los brazos abiertos Una comunicación Sumamente especial El recibimiento Me llevaron A un hospital Para ver A unos niños Que estaban Enfermos ¿Verdad? Y verdaderamente Eso para mí fue grande Porque el trato Fue algo Maravilloso No tengo quejas ninguna Los hermanos dominicanos Dijeron Este es el mono De Puerto Rico Pero es el mono Ahora mismo De los niños Claro Hablando en Arroyabichuel Y así mismo fue Hermosillo Quiero antes de ir a la pausa Ya me invito Que estos breves Tres, cuatro minutos Antes de ir a la pausa Nos diga Nosotros lo hablamos aquí No sé si Freddy Se acuerda El papá de Luis Omar Los muchachos José Luis Que tuviste Una situación En México En la pasada serie El Caribe Y a mí me llegó Una notificación Tal vez en la noche Freddy Se llevaron al mono Arrestado ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos Pues nada Fue realmente Un interminente Que hubo entre La seguridad interna Y la que realmente No era del parque No se pusieron de acuerdo Y cuando vieron La mascota Que estaba interactuando Llevaba como 40 minutos Más o menos Pues vino la seguridad Y me quería sacar Porque no sabían Que era Que estaba detrás De la careta Y todo eso Que no se podía Porque había Unas personas Importantes allí Y nada Pues yo le dije Dame un break Para yo poder Bajar el clojado Para poderme Quitar la carota Y usted deja Poderle hablar Porque si me la quito Aquí pues se acabó El show Y entonces Me dijo Está bien el problema Pues bajamos abajo Me quité la careta Le expliqué Que era la mascota Del equipo Y todo Ahí ya bajaron El encargado Del parque Que estaba Encargado En todas las áreas Hablaron con él Y yo me dijeron Mira disculpe Vamos a hablar mañana Nos sentamos Y dialogamos Pues nada El juego empezó Y todo El transcurso Pues no pude salir Porque pensé Que iba a traer Otra controversia Y me aguanté Pero por la mañana Para el otro día Pues entonces empezamos A hablar Y hicimos nada Me recibieron Con los brazos abiertos Me dieron mis disculpas Y se quedó ahí Pues fue un inconveniente Que hubo Que no se entendía Uno a los otros Y me explicaron Y verdaderamente Estoy agradecido Con ellos Y la fanaticada Un trato espectacular Me dieron El parque es tuyo Hace lo que tú quieras Es verdad Que JJ Fue el que pagó Y que la frianza Cacho Casi casi Que charlatán El media hoy Me dijo eso Ese era el primero Que iba a llamar Sí Había que llamarlo Decía bueno JJ sácame de aquí Pero verdaderamente Después de eso El trato Fue algo espectacular Oye Y cuando ganaste En México Que Puerto Rico Gana Aquel honrón Que nos trajo Mala mía Freddy Fue contra República Dominicana Que nos trajo De vuelta al partido Jonathan García De Jonathan García El receptor de los criollos Y ese momento Que sentiste Yo creía que yo tenía Doble corazón De verdaderamente Me quería salir del pecho Yo me emocioné Yo veía A todos los peloteros Correr A todo el mundo Hasta el jefe mío Estaba corriendo Yo veía corriendo Y decía Dios mío Tengo que correr También 100 millas Bueno Vamos a nuestra Tercera y última pausa Pero cuando regresemos Vamos a la parte final Con el mono criollo Y también Un poquito breve De lo que está pasando En el hipismo puertorriqueño Hacemos una pausa Y retornamos Esto es En tu zona deportiva Las habilidades Que desarrollas En el ejército De la Guardia Nacional Te dará una ventaja Competitiva En el mercado De alta tecnología Del mañana La Guardia Te permite desarrollar Tus intereses En ciencia Tecnología Ingeniería Y matemáticas Que puedes convertir En una excitante carrera Sirviendo tiempo parcial Y ganando dinero Para pagar tus estudios Visita NationalGuard.com Para más información En oportunidades disponibles En el ejército De la Guardia Nacional Sponsored by The Puerto Rico Army National Guard Aired by The Radio Broadcasters Association Of Puerto Rico And this station El 26 de enero De 1949 A las 6 pm Inicia la primera Transmisión De WIPR Radio Gracias a una idea De Don Ernesto Ramos Antonini Fue el propulsor De las emisoras Del gobierno Como medios De entretenimiento Que representaran El patrimonio cultural Del pueblo puertorriqueño Desde sus inicios La estación Reclutó a los mejores Representantes Del quehacer artístico Educativo Y cultural De Puerto Rico Francisco Arribí Rafael Hernández El Cicalero Silvia Rezach Chuito El de Bayamón Son solo algunos De los talentosos Puerto riqueños Que colaboraron Con WIPR En calidad De libretistas Actores Músicos Cantantes Locutores Administradores Entre otras funciones En WIPR 940M Celebramos mayo Mestela Radio La Federación De voleibol De Puerto Rico Te invita a compartir El deporte Que fascina Y enloquece A la fanaticada Cada sábado De 1 a 2 de la tarde Toda la emoción Y el drama De nuestro deporte En voleibol Para el pueblo Raúl Camilo Torres Y todos sus invitados Atletas Apoderados En fin Toda la elite De este deporte Te informarán De lo ocurrido Y de todo Lo que va a pasar En nuestro deporte Favorito Voleibol Para el pueblo Todo sobre el voleibol Masculino y femenino Sábados De 1 a 2 de la tarde Por 940M En donde más 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 La gente se activa Activa En tu zona deportiva Activa Activa Todos lo saben Activa Activa En tu zona deportiva Activa Activa En tu zona deportiva De 7 a 8 Como lo gozo Con lo que sabes De los detalles 940 en tu lugar, son los atletas de calibre mundial. Cuando lo escuches tendrás todo lo nuevo, en los deportes Freddy no es un juego. Si es que tú quieres ponerte alante, de 7 a 8 este es tu cuadrante. Tenemos el golf, también a Luis Omar. Pasito a Tomboa que de eso te va a hablar. Persona deportiva somos unos veteranos, por eso es que le damos duro con las dos manos. Con las dos manos, con las dos manos, con las dos manos, con las dos manos. Recuídate, aquí los números no mienten, en tu zona deportiva. Pa' tu daño número 1 game, en tu zona deportiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte el aplauso grave! Si ha ganado los chavos, suerte que el que paga es el dueño de Caguas. Un saludito por ahí, Juan Vélelo y Elidio. Hasta estaba bailando también. Mira, cuando tú ves un indio de Mayagüez, resbalando pa' acá, tirándose fotos con el mono criollo. Y con JJ, ese ya casi es un león. Ah, bueno. Freddy. Bueno, tengo rapidito por aquí que anunciar también lo que el próximo jueves estamos con Alma Quesada. Quiero también darle las gracias, porque lo prometí que lo iba a hacer hoy, no solamente a los muchachos del taller, sino también a los muchachos de Buenos Días Puerto Rico, mis compañeros Erick Delgado y Marlene Figueroa. Héctor Trituguán, porque realmente le han dado mucha exposición al jingle de tu zona deportiva. Y por la mañana estamos bien chéveres. La sesión se ha agarrado de una manera la gente increíble. En las redes sociales lo están dejando saber también. Así que muchas gracias a todos ellos. Estaba hablando con el mono criollo. Se lo llevan arrestado allá en México. Lo saca JJ. No, no, es la fianza. Mono, ¿qué tú esperas para este próximo torneo de béisbol? ¿Qué falta por hacer? Porque has ayudado a los niños. Siempre falta mucho por hacer. Si tú me preguntas a mí, siempre hay algo nuevo que hacer. Pero, ¿qué te reta? ¿Qué tú dices? Mira, Freddy, logré ir a México. Soy la mascota oficial. Me monté con los peloteros en el equipo. Pero todavía quisiera hacer esto. Claro, este... Lo más que desearía es... Ver ese parque lleno. De verdad. Que la fanaticada vaya al parque. Eso es lo más importante. Que le lleguen. Porque si el equipo está dando al 100%, en todos los aspectos, incluyendo todo el mundo, de verdad que... Lo menos, lo menos es que llegue la fanaticada. Vamos rápidamente, porque este pasado domingo, el anterior, y el que tiene ahora otra vez, el Día de los Padres, tres clásicos consecutivos. La semana pasada, la semana del hipismo puertorriqueño, lo hizo mal. ¿Cómo termina la semana? Brevemente. Bueno, pues, esta es una semana... 136 años de historia, la semana del hipismo. Varios sucesos. Eh... Recordándole ayer, recientemente hubo una carrera que se declaró... ¿Cómo? Más de 40 años que no se daba en el hipismo. ¿Cómo esto el Bruno? Recientemente, oigan un caballo que pagó 0.99 por uno. O sea que... Ha sido... Ha sido una semana del hipismo para recordar, y... Mañana, el próximo domingo, pues... Tenemos el clásico Ball Force, en su séptima edición. Los mejores importados, Michigan, Discreet Angel, Pure Lemon, enfrentando a los machos, la líder de la división de las importadas. Así que eso es un clásico, que el que es fanático hípico, no se lo... ...sociales, que baile Luis, que baile Jorge J. El mono y Freddy ya lo hicieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me quedo con el baloncesto. Sí. Bueno, brevemente... Ahí yo voy. Brevemente. Este próximo domingo es el Día de los Padres. Quiero darle las gracias al Señor Jesucristo por mi papá, Freddy Rodríguez Morales, que siempre nos escucha. Gracias, papi. Muchos de tus compañeros están agradecidos por la ayuda. 35 años aquí, casi 40 en los medios de comunicaciones. Fuiste el maestro de muchos, especialmente este servidor. Así que, si hoy estamos aquí, y estamos en donde estamos, es porque tú me dijiste un día, Fredito, este es el camino, échase adelante. Amén. Te di la enseñanza. Te estoy ayudando, ¿verdad?, en todos los aspectos para que tú te levantes en algún momento o cuando niño. Sigue siendo mi padre cuando adulto, porque uno crece, y ya uno tiene su trabajo, no se costea sus cosas, pero los padres siempre son los padres. Así que, quiero que Luis Omar se exprese brevemente a su papá. Jorge J. ya no lo tiene con él, pero quiero que se exprese. Bueno, mi papá, el señor padre, que está aquí al lado de la otra cabina, siempre orgulloso de él, siempre brindándome mi apoyo. Tanto él como mi mamá, los dos son excelentes padres, que siempre he brindado con su apoyo. Mi papá, que pasa un feliz día a los padres. Yo voy a estar con él este fin de semana, y vamos a disfrutar los dos, que eso es lo más importante. Tú sabes por qué tú eres un muchacho recto en la vida. Porque tienes dos padres que fueron ese ejemplo. Así mismo es. Y cuando tu hogar te enseña un camino correcto, raras veces uno mira para el lado, y no puede tu papá estar aquí. Tu papá es tremendo ser humano, tremendo amigo, tremenda persona, humilde trabajador, y por eso es que Dios lo tiene ahí. Así que dale muchas gracias a Dios por tu papá. José Luis, brevemente, diste algo ahí. A tu papá. Un saludo a José Maldonado, y feliz día de los padres. Oye Luis, es verdad que, escúchate esto Freddy, es verdad que estás enamorado. Adiós. Le entró el frío limpio. Freddy como lo mira. Bueno, este, el compañero Jorge J. Pues Freddy, yo, verdad, perdí a mi papá hace ya como 18 años, y no es fácil, estas fechas no son nada fáciles, pero, este, me queda, a mí me enseñaron que, cuando alguien fallece, este, lo peor es olvidarlo, y cuando uno no olvida a una persona, está vivo, y él está vivo en mí, y está vivo en mi familia. Tengo tres hijos preciosos, excelentes hijos, tengo una esposa increíble, una madre, y eso es lo que me mueve a, a vivir la vida con pasión, ayudar a los demás, y hacer, a dar lo mejor de mí cada día, para ayudar al prójimo. Mono, creo yo tus últimas palabras, que nos estamos yendo. Pues nada, gracias a ustedes, por permitirme estar aquí, de verdad. Mono, tú tienes padre, ¿verdad? En el personaje. En el personaje, en el personaje. Ah, ok. Pero realmente, sí, sí, tengo un padre, verdaderamente agradecido, que, que las buenas y las malas, está ahí, se llama Norberto, Norberto Santiago, de verdad, que es mi tío, mi padre, mi todo, de verdad que sí, y estoy bien agradecido, que siempre las buenas y las malas, está ahí siempre, ahí siendo presente. Bueno, y yo quiero también, darle la gracia a todos los padres, de WIPR, eh, lamentamos mucho, la perdida del compañero Juan Vélez, su señor padre, también este año, eh, a la familia de Frey Bautista, de Shirley, de Yoma, todo el equipo, que está aquí presente, así que, nosotros nos despedimos, hasta el próximo viernes, quiero, mira, quiero terminar con este saludo especial, escúchate bien Freddy, ¿quién es? Chiqui Estar, está en su casa, y me escriben que nos está escuchando, ahora mismo, así que Chiqui, echa para adelante, porque Dios, es el que da, y el que quita, usted es un guerrero, y estamos orando, para que usted se levante, de donde está, así que yo sé que usted, escucha, usted cree, y vamos para adelante, en el nombre de Jesucristo, así que nos vamos, oye Freddy, nos podemos ir con las dos manos, para que baile Luis Omar, que me lo están pidiendo, ¿te puede? Tú eres el jefe, ¿te puede? Pues así que nos despedimos, ponme el jingle ahí, fue Freddy Bautista de los controles, y nos despedimos, hasta el próximo viernes, en tu zona deportiva, ¡Halo Charly! De 7 a 8, como lo gozo, con lo que sabes de los detalles. 9.40, él es tu lugar, con los atletas de calibre mundial. Cuando lo escuches tendrás todo lo nuevo, en los deportes Freddy no es un juego. Si es que tú quieres ponerte adelante, de 7 a 8 este es tu cuadrante. Tenemos el gol, también a Luis Omar, Fasico, a Tondo, ¿a qué es eso que te va a hablar? En zona deportiva somos unos veteranos, por eso es que le damos duro con las dos manos. Con las dos manos, con las dos manos, con las dos manos, con las dos manos. Recuérdate, aquí los números no mienten, en tu zona deportiva. Más de un año, número uno, ¿qué? En tu zona deportiva. Ahí va eso, los vaqueros de mañana.